Hola amigos, sean bienvenidos a un video más Acá me encuentro con la chiqui y con Juan El día de hoy la chiqui vino a la casa porque se va a quedar aquí para siempre La chiqui vino de paseo aquí con Juan ¿Cuántos días llevan aquí al rato más? Yo no me acuerdo cuándo vinieron Como ya venimos ya tarde ¿No sientes más calor en esa temporada Juan? ¿O sientes igual? No, yo no siento más calor Es que ahorita comienza el calor, mucho peor cuando llueve, aumenta el calor El calor te hace dormir más, así como tu cuerpo te hace dormir A mí el frío me da mucho sueño A mí me da soñar a otras cosas Lo que pasa es que como sale el frío, se van a dar de la costa aquí y todo No, el frío no, el frío te hace dormir A mí sí A mí me da soñar el frío y el calor también Tal vez como uno tiene la sangre del calor Tal vez sí Yo hago más el frío de aquí Yo hago más el frío de aquí El frío sí y a mí me da más el frío A mí no, yo prefiero estar cociéndome en el calor que está en el frío El frío quema con ganas El frío es más tranquilo pero el calor no es Ah, tal vez porque Juan está acostumbrado Ah, sí ¿Por qué te acostumbras hasta el frío de ella, Chiqui? Todavía siento que mi cuerpo no estoy acostumbrado Me quedo bien así como quería Ya me acostumbré Porque hay personas que hay mucho frío y andan afuera, va Juan Sí Ajá Yo aunque yo sentan calor, yo siento frío Bueno, entonces el día de hoy ya estamos aquí con mi hermana Chiqui y con Juan Porque la otra vez grabamos un video para el 31 de diciembre despidiendo el año Con toda la familia, casi toda la familia porque faltó Romario y la Rosemary A ellos ya les entregamos un regalo, solo que no quisieron que grabara, no sé por qué Me dijeron no, entonces no lo grabé Pero ya se lo entregamos amigos, Alan también ya recibió su regalo Y la Rosemary y Romario Entonces el día de hoy faltaba la Chiqui, ahí vamos a ir para atrás Y el Juan, ellos eran los únicos dos que faltaron Porque Manchas también ya recibió Nosotros oímos ese video con Juan y lo estábamos viendo Pero la verdad, como explicamos en un video, ¿verdad? Que tiene ese viejo Juan, o sea, pues se enfermó Ahhhh Porque Juan es que me enfermé Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo Juan? Este sí ¿Verdad y paga un poco el chorro? Bueno, entonces continuamos Pausé porque estaba encendido el chorro Y miren quién está aquí conmigo, ve Sentado Manchas Manchas ¿Qué le dieron al gato? Le dijeron ¿De veras que el gato recibió dos? Dos, dos Dos bolsas de concentrado Y ese gato está engordando con ese concentrado Sí Ahorita ya está gordo Bueno, entonces le vamos a entregar los regalos a la... Doemi, denle... Pásaselos que escojan uno Pero... No, porque yo no quiero salir, yo soy toda Shuka Solo denle su nombre, entreguéjelo mamá O una de dos No, que no miren el nombre de abajo Que escojan uno No Que no miren el nombre de abajo Que escojan uno Ajá, ahí está la Barbie ve Ajá Los dos se miran iguales A ver si le toca el de Juan o el de la chiqui Si Ah, yo creo que agarraron el de ellos Por las moñitas Jajaja Que está, mira El mío El agarró ¿Quién le destapó primero? Juan Juan Le destapélo Juan Porque él le gusta esa para regalos Vamos a ver Vamos a ver Juan Que hasta el mío le destapó él Me gusta, me gusta el destapé Eh Las playeras Yo tengo curiosidad de saber si ven acá Yo sé que a Juan le gusta eso Digo yo las playeras Porque yo solo con playeras negras las he visto Ay Las playeras Lo he visto Lo he visto Las he visto A ver si le va a quedar Juan Es que yo no me sé las tallas Y de De quien yo no supe la talla fue de Wilder Y como Wilder no usa playeras así va Si, si me queda Usa pero Lo que pasa es que es complicado encontrar Ah, para Wilder Y por eso Por eso las personas estaban diciendo que Por que a Wilder Eh No le compraron como para la ropa de Wilder Yo creo que son así como que él Él Su clase de ropa que compra O sea como que Ah, yo no sé la clase de ropa que usa Wilder Lo que pasa es que todas tienen su vida Si Si, la verdad que si Uno de mujeres En cambio minor Lo que caiga Mi papá se sabe que Camisas ya se sabe donde las compra él Y una galleta Y una galleta Y unas galletas para que Una galleta Ahora va la chiqui Chiqui Lo que pasa es que no me alcanzó el papel de regalo Juan, se llama en pequeño, lo que pasa es que ya no, cuando yo lo pegué ya no daba el papel un gran pedazo de cómo se llama, le puse porque ya no cabía esa es una playera también, no, destapá, digo sacada ay qué bonita, bien te queda va, ahorita que estás con tu nene ay sí, está bien bonita, ahí está la luna, la luna digo mi mamá, ay manches meruñate ah, bien te va a quedar va, va que está bonita la manita, ve, está bien bonita en general la compramos yo la vi, yo dije, esa le va a gustar a la chiqui, dije, pues la compré sí, bueno para, o sea, pues para cuando uno sale, verdad a mí me gusta más usar así, playeritas pero que estén así, o sea que tenga su larguitas ajá, larguito, a usar blusas así de maternidad, a es que muchas personas, las personas dicen que porque la chiqui no usa, pero tal vez ella se siente más cómoda con la ropa así sí, yo, bueno, yo sinceramente sí me siento más cómoda así con mis, con mis blusas y pues casi no, no, no usé y también me dieron galleta también la galleta se dieron destapado para que prueben no ay Dios, aquí el siguiente día no había nada el Gael, estaba comiendo a las de mi papá no, el Gael no fue, va fue el nono, no, fue el nono él no las votó no, pero cuando yo estaba comiendo a las de mi papá, él no, no vino a comer también ay, mira que trae el mamut sí ay, qué rica esas chiquis son bien ricas, los que están, las otras, esas no, esas, probadlas vas a ver pues bájamelos rico, mirá está rico el chocolate viene en casa ah, sí mmm 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 ¿tienen qué? no ya ¿no? Este, no, yo no fui No, este regalo fue de parte De la Wendy Porque ella dijo que les quería hacer un detalle A todos, los hermanos Cuñados, sobrinos Cuñadas también Cuñados, digo, ya solo Juan Y hace para los dos O sea, para mí y para mi bebé Para tu bebé, ajá Entonces ya le mandó también A mi mamá y a mi papá y a todos A todos, a todos Nosotros estábamos viendo cómo estaban abriendo Los regalos Y vaya, vi todos, estaban abriendo A mi papá, a la de Will, a mi mamá A mi mamá, a mi mamá A la de mí, a la padre A toda la mera, a todos, todos Y me había visto regalos Ah, sí, todos estaban abriendo Lo primero que había fue el del gato Ah, sí, el del maradona fue el primero Yo no te compré cartera Porque yo miro que vos no usas cartera De mano En cambio la noemí, la fábrica Fabi y la Romeri si usan bastante cartera de mano Es que yo siento mejor Una mochila Entonces ahí está que ya les entregamos los últimos regalos, solo ellos faltaban porque Romario no salió en el video pero si ya se los entregamos también Si, el mismo día solo que ellos estaban ahí yo y la Fabi Entonces ya hicimos entrega de los últimos regalos con la Chiqui y Juan ya antes de que nazca su bebé Juan va a guardar las galletas para su nene Y bueno le queremos agradecer a la Wendy por el regalo porque es algo que ha hecho de todo corazón y bueno muchas gracias a ella y también a sus nenes a la China y al Yareb al Yareb y a su esposo de él a Lionel Lionel pero como Juan se enfermó se enfermó una vez de la nazca entonces ya no que pasó me enfermé por eso no pudimos ayudar pero bueno también gracias por entregarlo la verdad a mí también me gustó como está la playera a su cuñada Wendy dijo a la Wendy ella también está enferma verdad sí pero ya ahorita ya está mejor pero en ese día ah sí no para el 24 fue que ella estaba bien mala yo también sí a ella sí le dio COVID bueno que desde el 24 para adelante no desde el 31 para adelante muchos se enfermaron ah sí con gripe con fiebre porque la Nelly se enfermó también la Noemí también la Noemí se enfermó solo yo no me enfermé ¿cuándo antes se enfermó? ¿cuándo se enfermó? para el 28 y no la Nelly se enfermó el 27 un día antes del cumpleaños Gael y como eso media ve le cae una enfermedad y uno se va ah sí pero está bien bonita esa me gustó la ya sabía que me gusta el color sí no yo la vi y dije esta le va a gustar a la chiqui cuando ya lo deje lo voy a lo voy a agarrar ah porque está grande oye la compramos porque como vos en tu estómago así con tu bebé entonces para sentirlo más ajá más amplio más como se llama bueno entonces vamos a dejar este video por acá y gracias a Wendy por los regalos ah y también a mí yo también tuve regalo porque las personas estaban preguntando que por qué yo no agarré regalo yo también tuve regalo solo que el mío no salió ahí porque yo estaba grabando entonces nos vemos y muchas gracias a la Wendy gracias 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 a todos